hola cómo están todos me da mucho gusto saludarlos y poderles platicar de las convocatorias que tenemos aquí dentro de la dirección de emprendimiento del gobierno de zapopan específicamente para personas que tienen proyectos de emprendimiento desde proyectos de alto impacto hasta proyectos tradicionales cuando nosotros somos la dirección de emprendimiento justamente nos dedicamos a apoyar a todas estas personas que tienen desde ideas hasta proyectos que ya estén vendiendo y facturando desde desde hace años no tenemos programas a la medida de cualquier emprendedor algo muy importante que me gustaría mencionar desde el principio es que no tienes que estar físicamente en zapopan para poder acceder a varias de nuestras convocatorias nosotros estamos buscando a todos estos emprendedores que realmente tengan una propuesta de valor única y que vengan y se establezcan con nosotros en el municipio de zapopan así que si nos estás escuchando desde otro municipio de jalisco incluso otro estado de la república mexicana o otro país de cualquier forma puedes aplicar a nuestras convocatorias que te voy a presentar a continuación siguiente por favor este es un espacio físico esta fotografía que estamos viendo aquí es un espacio físico en donde me encuentro en este momento justamente es la dirección de emprendimiento todos los programas que nosotros tenemos comparten este espacio en común qué significa esto que tú por estar dentro de las convocatorias de apoyo de la dirección de emprendimiento puedes disfrutar de este espacio de coworking desde para trabajar como si fueran tus oficinas que bueno se convierten en tus oficinas hasta para poder hacer mi tops este de comunidades de emprendimiento poder traer a tus clientes poder hacer reuniones etcétera todo 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 lo que abone a tu proyecto de emprendimiento o a tu empresa siguiente por favor esta es una de las convocatorias que me gustaría mucho platicarles se llama hecho en zapopan este es dirigida para micro y pequeños empresarios que tengo que cuenten con algún modelo de negocio que en algún sector en el que nosotros en el gobierno de zapopan en el municipio de zapopan consideramos como esenciales o prioritarios qué es esto en proyectos que tengan que ver con alimentos bebidas moda y diseño ecotecnia y economías verdes agricultura que estamos buscando muchísimo ahorita este apoyar a este sector sobre todo si tienes una idea un proyecto o una empresa que trae temas de agritic y de innovación en agricultura y en el campo estamos buscando muy activamente bueno oficios tecnológicos y con valor agregado que es este programa de hecho en zapopan es un programa en donde tenemos capacitación consultoría mentoría especializada espacio físico para que puedas desarrollar tu proyecto como tal desde cero si es que todavía este estás validando en el mercado o pues básicamente todo tu modelo de negocio si ya si ya lo estás poniendo en práctica esta es una iniciativa en donde ahorita actualmente tenemos convocatoria abierta ahorita que estás viendo está este esta sesión informativa y tienes que entrar a hecho en zapopan.mx para poder aplicar el siguiente por favor porque me gustaría mucho este enfocarme ahorita este pues sabiendo que nuestro público o la mayoría de nuestro público trae ideas de alto impacto esta es la convocatoria en donde me gustaría enfocarme realmente este convocatoria se llama reto zapopan que es esto esto es un programa de gobierno de zapopan en el que hemos trabajado desde el año 2013 es decir no es una convocatoria que ya está consolidada que es parte importante del ecosistema de innovación y emprendimiento y con el que hemos colaborado muchísimo este con ustedes con 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 talentland como tal que estamos buscando actualmente tenemos dos modelos el modelo de incubación y el modelo de aceleración el modelo de incubación se trata de apoyar a estos emprendedores que tienen desde una idea hasta una etapa de prototipado es decir que todavía no están entrando al mercado que apenas están conceptualizando cómo sería su modelo de negocio como sería su producto como sería su servicio y que están en esta etapa en donde apenas estamos validando cuáles son nuestros canales de entrada este al mercado esta es la parte de incubación de reto zapopan pero no necesariamente sólo nos nos este nos dedicamos a incubar ideas también tenemos esta otra parte de aceleración en donde si tienes un modelo de negocio muy importante que sea de alto impacto reto zapopan es para ti que significa alto impacto estos modelos de negocios y empresas que sean innovadores escalables replicables con viabilidad técnica financiera y de mercado estamos buscando actualmente nuestra onceava generación y pues bueno como ustedes pueden ver aquí nosotros tenemos más de 600 proyectos o empresas ya egresadas de retos zapopan y a lo que nos estamos invitando es básicamente a formar parte de estos más de 600 casos de éxito cómo forman parte de esto a través de nuestra nuestra comunidad que se llama challengers es decir una vez que ustedes pasan todo este proceso de retos zapopan de capacitación de consultoría de mentoría de este de procesos de financiamiento ustedes van a ser parte de la comunidad en donde nosotros los vamos a guiar con procesos de vinculación para que puedan también obtener sus objetivos a largo plazo cuáles que es a lo que nosotros nos enfocamos con todo este proceso desde la capacitación hasta la vinculación pues básicamente a que ustedes puedan contribuir también a estos indicadores o se puedan convertir en casos de éxito creando empleos directos y empleos indirectos generando patentes este y pues bueno siendo parte de la comunidad de emprendimiento de innovación y emprendimiento de este del municipio de zapopan siguiente por favor si alguno de ustedes está interesado en aplicar a retos a popan lo único que tendrían que hacer es entrar a la página retos a popan punto com punto mx hay una parte en donde vamos a ver la convocatoria ahí vamos a ver dos espacios el primer espacio vamos a identificar una convocatoria una un pdf de una convocatoria en donde vamos a ver todas las bases que es lo que nos va a explicar estas bases prácticamente que el proyecto o la empresa que tiene que aplicar el retos a popan tiene que cumplir con el criterio de selección de ser de alto impacto como les digo innovador escalable replicable una vez que ustedes este identifican que su proyecto realmente es este es de alto impacto el tema geográfico no es una limitante ya que aunque estemos en el municipio de zapopan y se llame la convocatoria de retos a popan no tienen que estar aquí en el municipio directamente para poder participar esto porque porque básicamente al ser proyectos de alto impacto nosotros tenemos la teoría de que impactan directa o indirectamente en el municipio lo que nosotros buscamos a través de poder acelerarnos dentro de esta convocatoria es que vengan y justamente se establezcan e invierten en zapopan en un futuro una vez que ustedes aplican esta esta aplicación se va a evaluadores externos ellos solamente para aplicar a retos a popan les van a dar una calificación y una retroalimentación esta retroalimentación les llega directamente a ustedes a los correos con el que ustedes se hicieron el usuario para poder participar dentro de esta convocatoria y la calificación a nosotros nos sirve para hacer un ranking es de todos los que aplican a retos a popan los mejores 200 calificados pasan a ser un pitch presencial de tres minutos en donde evaluadores en ese momento les van a dar retroalimentación y los mejores 66 calificados pasan al proceso de retos a popan 33 en etapas de incubación y 33 en etapa de aceleración que les quiero decir con todo esto es un proceso de este de selección que es bastante robusto es decir el consejo más grande que les podemos dar desde la dirección de emprendimiento es que la primera parte de la selección de retos a popan ustedes de verdad hagan una aplicación consciente pensemos que la este que lo único que van a conocer los evaluadores de su proyecto es justamente lo que ustedes les están presentando como primer filtro entonces de la misma manera que ustedes presentarían su proyecto o su empresa a un colaborador importante algún inversionista o alguna persona que de verdad les puede generar mucho valor de esa misma manera vamos a presentar nuestro proyecto a través del primer filtro de retos a popan qué pasa si si ustedes fueran exitosos en su primer filtro los invitamos a hacer el pitch los califican de una muy buena manera les dan buena retroalimentación y los aceptamos el retos a popan los principales componentes que nosotros vamos a poner a disposición de ustedes de manera completamente gratuita es como lo lo vemos aquí en primer lugar consultoría mentoría capacitación y profesionalización de su empresa en un modelo completamente personalizado y uno a uno el tema de la capacitación como tal es grupal sin embargo se adapta a la etapa de incubación y a la etapa de aceleración pero el tema de consultoría y mentoría es directamente proporcional al diagnóstico que se hace en los primeros días que ustedes están dentro del proceso de retos a popan en donde tomamos objetivos e indicadores específicos para ustedes y los ayudamos de la mano para que los puedan cumplir el objetivo es que cuando terminemos este proceso de retos a popan ustedes puedan tener este una muy una idea muy clara este y ya llevarla a la práctica de cómo podemos mejorar en estas áreas de oportunidad que se detectaron desde este diagnóstico otro componente que aquí podemos ver es la parte de financiamiento este componente se refiere a una vinculación directa con créditos a popan es un área de aquí de gobiernos a popan dentro de promoción económica en donde este nosotros les damos un pase especial con condiciones preferenciales para que ustedes puedan si así lo desean obtener créditos con este condiciones desde tasa cero y tiempo y tiempo de grasa para que ustedes puedan comenzar a pagar es decir condiciones este mejores que hasta en banca de desarrollo no otro este componente que tenemos dentro de retos a popan es el tema de la internacionalización una vez que nosotros terminamos con este proceso de retos a popan lo que hacemos es escoger perfiles de acuerdo a las vinculaciones de internacionalización con las que contamos hay algunas vinculaciones en latinoamérica en algunos países muy interesantes donde el ecosistema de innovación emprendimiento es muy desarrollado y es muy compatible con el de méxico y en específica ponentes a popan también tenemos vinculaciones con este eeuu con algunas aceleradoras también esté muy reconocidas tenemos en europa este en donde depende de las necesidades que tengan cada uno de los emprendedores que son egresados de retos a popan pues es a donde nosotros sugerimos que puedan este aplicar ya de manera interna su tema de internacionalización cuáles son estas condiciones que por las cuales nosotros tomamos en cuenta para para poderles sugerir hacia qué parte de internacionalización aplicar de manera interna pues básicamente qué es lo que buscamos no podemos buscar diversificar mercado y si probablemente mi producto o servicio tiene más que ver con una cultura latina pues probablemente diversificar mercado hacia latinoamérica tendría mucho sentido si es tema a lo mejor de mejores prácticas de profesionalización si tengo un producto de base tecnológica muy probablemente un tema de eeuu en un tema de silicon valley o este o demás challenge por ejemplo nos podría servir muchísimo más que a lo mejor diversificar en latinoamérica o así si es algún tema de arte o de industrias creativas nos podríamos ir a vinculaciones que tenemos en ángulo en francia por ponerle solamente algunos ejemplos entonces el tema de internacionalización se decide una vez que pasamos todos los componentes de retos a popan nos graduamos y este ya buscamos un tema de internacionalización y por último el tema de el componente de networking comunidad y espacio físico que realmente son transversales es decir una vez que tú encuentras que eres parte de esos 66 de retos a popan comenzamos a hacer el diagnóstico y comienzas a tomar tus consultorías tus mentorías tu capacitación personalizada estos componentes transversales se activan para ti es decir el espacio físico las oficinas comienzan a ser parte de tus oficinas también tú puedes este usar las salas de juntas este el espacio de networking que tenemos aquí de manera generalizada eres parte ya de la comunidad de challengers y este todos absolutamente todos los eventos este y las vinculaciones que nosotros tengamos de networking que sepamos que puede este acomodarse al perfil tanto de ti como emprendedor de tu equipo emprendedor y de tu proyecto o empresa definitivamente este serían para este pues al servicio como tal de la profesionalización de tu proyecto de emprendimiento siguiente por favor este es un espacio físico que tenemos aquí dentro de retos a popan que forma parte de los componentes que se ponen a disposición de las personas que están en el de los emprendedores tanto en hecho en sapopan que es el primer programa del que les platiqué como retos a popan que es este segundo programa porque a disposición de de estos emprendedores porque justamente es un laboratorio de innovación y prototipado para que puedan este llevar a la realidad sobre todo los que están en etapa temprana el prototipo de su producto servicio en paque etcétera contamos con este maquinaria y maquinaria física de software especializado para poder prototipar estas soluciones que traen en mente si ustedes ya están en una etapa avanzada pero quieren sacar un nuevo producto quieren hacer mejoras también pueden utilizar el laboratorio esto ahorita se los platico sobre todo para estos emprendedores que quieren entrar estos a estos programas sin embargo si hay alguien que nos está viendo que simplemente quisiera aprender a utilizar maquinaria la que tenemos aquí como por ejemplo la cortadora láser el ploter de impresión este la impresora 3d o el software especializado para poder desde esquema este hacer esquemas hasta poder este prototipar ya de manera física pueden hacerlo de manera gratuita como les digo está especialmente dirigido a emprendedores sin embargo si hay alguien que nos esté escuchando que nos esté viendo que trae inquietud de poder simplemente conocer la tecnología y para saber y para inspirarse en poder crear algún este producto o algún artefacto pueden venir también a la dirección de emprendimiento a poder utilizar pero bueno pensemos que este estamos hablando 100% con emprendedores y que entraron a red zapopan lo ha hecho en zapopan y quieren desde crear hasta mejorar su producto o servicio que es lo que tenemos que hacer pues básicamente me da mucho gusto informarles que es un laboratorio completamente gratuito lo único que tienen que traer son sus consumibles es decir si nosotros queremos utilizar la impresora 3d pues el filamento que se va a utilizar este pueden sacar previamente si no tenemos nosotros en stock si lo tenemos con muchísimo gusto nosotros se los proporcionamos si ustedes necesitan un filamento muy específico este checar con compatibilidad y pues traer este su material igual para la cortadora el plotter de corte por ejemplo este acrílico este pueden cortar este acrílico mdf de diferentes calibres grabar mental etcétera depende del proyecto que traigan en la mente tenemos aquí este diego que es el coordinador del laboratorio los puede asesorar de cuál es el paso 1 el paso 2 el paso 3 para que ustedes puedan utilizar este laboratorio específicamente para su proyecto el siguiente por favor y pues bueno todos estos servicios además de el tema de que están pues 100% gestionados por gobierno de zapopan no estamos solos y esto es una muy buena noticia el ecosistema de innovación y emprendimiento dentro del área metropolitana de guadalajara y en específico en este municipio es muy colaborativo y es este y la verdad es que tenemos suerte de estar en un lugar en donde el ecosistema ha sido desarrollado de una muy buena manera en donde nosotros podemos ser gestores y articuladores y pues bueno estos son solamente ejemplos de este de nuestras alianzas y de sobre todo esta parte de networking en donde ustedes siendo egresados de red zapopan de hecho en zapopan usuarios del laboratorio de innovación podrían en este entrar no este por ejemplo aquí tenemos en denver es uno de nuestros este aliados de internacionalización nosotros trabajamos directamente con gobierno de denver para que ellos a través de su programa global landing pad puedan hacer un networking directo con los emprendedores que esté con de aquí de del área metropolitana de guadalajara y de zapopan para poder expandir mercado este tener mejores prácticas etcétera solamente es un ejemplo este junto con grand angulen por ejemplo de este las las alianzas que podríamos tener para ustedes de internacionalización en la parte de conector y de bosch que aquí lo tenemos también es algo súper interesante que también este se dio a través de de alianzas que también tenemos con talent land aquí si tú tienes un proyecto que tenga que ver con agrotecnología por ejemplo bosch directamente te ayuda a través de retos apopan con la parte técnica de tu proyecto si tú estás esté en un tema de prototipado todavía y estás tratando de validar la viabilidad técnica la viabilidad de mercado tu producto o servicio de base tecnológica bosch son nuestros aliados para que te puedan ayudar y te puedan guiar para poder tener una validación de técnica de tu proyecto muchísimo más este pues eficiente rápida y este y con metodologías lean para que puedas este validar lo más pronto posible en el mercado este también tenemos diferentes alianzas con cámaras para que puedas conectar de manera comercial y de manera técnica con el ecosistema de innovación y emprendimiento este y pues bueno esta parte de adelante se apopan justamente son todas las partes de créditos en donde existen más de 10 esquemas actualmente de créditos dentro del gobierno de zapopan que se pueden pues adaptar al estilo de tu proyecto a los objetivos que tú quieras lograr a través de tu de tu empresa o de tu proyecto pues básicamente al este al mercado al que vas dirigido siguiente por favor y pues bueno se está terminando en mi tiempo de intervención pero me gustaría recordarles sobre todo nuestro contacto para que ustedes puedan aplicar a esta y bueno tenemos ocho programas de emprendimiento dentro de esta dirección en donde estoy segura que ustedes pueden encontrar el programa en el que su perfil de proyecto y su perfil de emprendedor encaja no entonces de los que hablamos ahorita retos a popan y hecho en zapopan para emprendedores que buscan capacitación y consultoría nos pueden encontrar en nuestras redes sociales estamos como retos a popan oficial para ambos programas ahí subimos información pues básicamente de todos las convocatorias están abiertas actualmente si te interesó más retos a popan por el perfil de este que tenemos aquí de público de de talent pues seguramente van a salir muchos proyectos muy interesantes la página es retos a popan punto com punto mx se van a la parte de la convocatoria todo el primer filtro es en línea si a ti te interesa más un sector tradicional prioritario del municipio si tienes este un proyecto en el que quieres encontrar el la innovación entre los procesos productos o servicios hechos a popan es el programa que es para ti tienes que entrar a hechos a popan punto mx también hay una parte donde dice convocatoria también todo el primer filtro es en línea y si quieres encontrar pues básicamente todas las demás ofertas que tenemos dentro de la dirección de emprendimiento en redes sociales retos a popan oficial si por alguna razón tuvieras algún este algún problema para poder aplicar en línea nosotros estamos de manera física en avenida vallarta 6503 en plaza concentro en el local en 48 tú puedes venir también a visitarnos y aquí con mucho gusto te asesoramos para cualquier proyecto emprendimiento que tengas pues ya te podemos decir cuál es el programa que más te conviene aquí dentro de gobierno de zapopan y pues bueno muchísimas gracias este la invitación es completamente abierta para que ustedes puedan aplicar alguno de los 8 programas que tenemos aquí pues nos dará mucho gusto poder recibir acá en la dirección de emprendimiento de gobierno de zapopan